¡Échenle, gerentes! ¡Zapatellenle! Solamente vivo con la esperanza De algún día volverte a enamorar Totalmente tu adiós marco mi vida Te juro vida mía que siempre te he de amar Dulcemente rezando a Dios le pido Que te cuide y que vele por mi hogar Son mis hijos que me mantienen viva Por ellos no te rindas, sé que vas a triunfar Locamente me aferro a tus caricias Que recuerdo pero quiero olvidar Y no puedo por tu amor que me diste Por lo que prometiste te tengo que esperar Felizmente estoy ilusionada Pues sigo enamorada Ya te quiero besar ¡Échenle, chiquitos! Sútilmente me llegan las propuestas De besarme y llevarme al altar Francamente te estoy muy entregada Y no les creo nada Deseo no seas igual Dignamente recuerdo el juramento El de amarnos hasta la eternidad Obviamente me tienes olvidada Obviamente me tienes olvidada Tampoco te creo nada Que vas a regresar Felizmente yo sigo ilusionada Y sigo enamorada Ya te quiero besar Diariamente espero que regreses Para que tú me beses Y no dejarnos más ¡Gracias! ¡Gracias!